Música Hola que tal amigos como estan? Regreso con esta muñeca Esta hermosa muñeca de la princesa Lea Estuve emocionado porque es una de las muñecas Que queria mucho tener Incluso antes de que Saliera, que la sacara Barbie Habia algunas que Hay algunas que existen actualmente O que existian desde hace mucho tiempo De la princesa Lea, pero no me gustaban realmente Esta me super enamoró Me super enamoró Y bueno me tardé un poquitico para conseguirla Porque la verdad es que el precio esta un poquito caro Pero la conseguí en un precio Bueno, a un precio bueno Entonces este, pues nada Ya la tengo, conseguí las 3 de ella Ya me llegaron 2, es esta Y otra que tengo y me falta otra para llegar Pero vamos a hablar primero De esta muñeca De esta hermosa muñeca Que es la princesa Lea Vamos a ver un poco el diseño de la caja No la voy a sacar Les adelanto No la voy a sacar de la caja Odio tenerlas dentro de la caja Odio tenerlas Pero esta Esta es de las muy pocas Que tengo Yo creo que de todas las muñecas Que tengo Un 98% Están fuera de su caja Y muy pocas Y muy pocas Las tengo con caja Esta no la voy a sacar Me encanta como se ve dentro de la caja Se ve hermosisima El diseño de la caja Esta perfecto para exhibirla Así esta cerrada O que la tenemos cerrada Pero se abren estas dos partes Y se ve completamente la muñeca Por todos lados Y no es necesidad sacarla Y creo que Pues nada Merece estar ahí adentro Pero vamos a ver el diseño de la caja Por fuera ahorita Le voy a quitar este cinturón Y vamos a ver un poco Más la muñeca Más el detalle Igual les voy a dar unas fotos Para que Con acercamiento a la muñeca Para que se aprecie un poco mejor Por si no nos dejaba vivir el brillo Pero bueno Vamos a ver la muñeca La voy a sacar lo más que se pueda Sorry por el brillo ahí Pero Voy a tratar de que no se vea tanto Vean Vean la hermosa muñeca Me encanta Me encanta el molde que le pusieron De la cara Me fascinó El peinado Cómo se lo acomodaron Tiene dos trencitas a los lados A los lados de los chongos Que es la que sostiene Pues cada Cada bola que tiene ahí Los chongos No sé cómo se llame Pues cada chongo Y bueno ahí está La voy a estar viendo poco a poco Trae ese Ese collar metálico Bueno no es metálico Es plástico Pero está pintado como si fuera metálico Igual el cinturón Y trae unos este Brazaletes En los brazos Obviamente va Valga la redundancia Y bueno Trae ese pequeño bolso O es lo que creo que es Y bueno Ahí están Los zapatos Botas O no sé qué sea Pero ahorita la vamos a ver A detalle Vamos a ver primero la caja Como les decía Ya le he escrito a la muñeca Y ni les mostré la caja Aquí está El logotipo de Star Wars Con Barbie Y tenemos el boceto A un lado A un lado de la caja De la princesa Lea Me encanta la calidad De cartón La pintura El diseño El diseño Me encantó Está Pues invertieron un poquito más Porque realmente Está un poquito cara Entonces sí Ahí está ¿Qué tal? Yo la Ah, por cierto La conseguí un poco más barato Del precio Fue medio Les había dicho ¿Verdad? Y bueno Ahí está La conseguí en Amazon Yo creo que vale la pena Buscarle un poquitico Porque sí están Un poquito subidas de precio Pero Pero igual vale la pena Están muy muy lindas La calidad de las muñecas Son Está genial Bueno de la caja más bien Las muñecas son muñecas Y punto Vamos a quitarle Este pequeño ¿Cómo le llamamos? Cinturón Vamos a quitarle Cinturón Para Para dejarla ver Un poco mejor Bueno se desabrocha Nada más Yo quería sacar por arriba Pero igual se desabrocha Entonces se lo quitas Y lo abres De aquí Y podemos ver Un dibujo De la princesa Lea De la Me imagino que fue La actriz O no sé O algo así Pero es como Pues una persona Pues no es un No es el dibujo De la muñeca Pero por este lado Tenemos El dibujo El boceto De lo que fue El diseño De la muñeca Entonces A eso me refería Con que no hay necesidad De sacarle la caja Yo la voy a exhibir Así totalmente Así Abierta Y que se vean Los dibujos De los lados Y pues bueno Ahí está Se ve Se ve Tiene demasiada Formas por donde mirarlo No tiene necesidad Como que sacarle la caja Me encantó la caja Aparte el diseño Este que le hicieron Aquí como tipo No sé Me imagino como un diamante No sé Que me imagino Me encanta Bueno ahora sí Vamos a verlo Un poco más de cerca Le voy a dejar unas fotos Como quiera Con acercamientos Para Para que Si no la aprecia Muy bien por aquí Pues bueno Ya la pueden ver Mejor en las fotos Pero vean Me super encanta El diseño del vestido Lo amé Lo amé Las mangas Caracen hasta el piso Son mangas Estas Que se junta con el vestido Y se ve Espectacular Me fascino Las mangas vienen forradas Por dentro Con otra tela Y eso lo se ve todavía Más este De mejor calidad El vestido Y ahí están Un poco de los De los zapatos O botas Como lo quieran llamar Son como Zapatillos Pero tienen puros Como straps O cinturones O como le llamen Que llegan hasta arriba Y parece que es una bota O como le quieran llamarle Bota La base pues es negra Y trae el logotipo De Star Wars Ahí está Y bueno Ahí está Esta fue la princesa Lea ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿La comprarían? ¿No la comprarían? Vale la pena Vale la pena mucho Yo le doy un 10 Le doy un 10 Me encantó No sé Todavía Todavía no he visto Muy bien a detalle La otra De hecho Las malas saco Las pongo ahí Por eso Pero lo vamos a sacar juntos Y bueno No lo voy a sacar de la caja Pero lo vamos a ver juntos Y vamos a ver Qué tal están las demás Esta por lo pronto Tiene un 10 No sé ustedes Qué opinen Pero para mí Está hermosa Y bueno Eso fue todo No me va a ser tan largo El video Nomás es lo que es Y bueno Nos vemos muy pronto Hasta luego No me va a ser tan largo Pero no se va a ser tan largo ¡Suscríbete!